Muchas veces las personas me preguntan y me dicen, tú dijiste esto, tú dijiste lo otro. No, yo no dije eso, no dije lo otro tampoco. ¿Por qué ocurre esto? Porque cada quien escucha de acuerdo a lo que tiene como contenido en su mente, lo que tiene contenido, vamos a decirlo, como información en su cuerpo. El cuerpo es toda la mente para la cosmovisión tibetana. Y nosotros tenemos, vamos a decirlo así, información. Y esa información prácticamente nosotros la recabamos en los primeros ocho años de vida. Las experiencias, la forma de ver la vida, la forma de ver la relación con el dinero, la relación con los padres. Todas esas informaciones que están dentro de nosotros filtran la realidad. Es imposible que yo no vea la realidad con toda la experiencia que he tenido. Entonces yo le doy una interpretación, yo le doy una forma de, vamos a decirlo, de decodificarlo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos? Nosotros vemos muchas veces nuestras proyecciones. Incluso en psicología se reconoce como una de las perturbaciones del límite de contacto, la proyección. Yo veo lo que tengo como contenido dentro. Y entonces, ¿cómo puedo hacer para realmente interpretar o decodificar el mensaje real? Tengo que tener la mente desnuda. En alguna oportunidad, Karmachotso, una gran lama, decía, mente calata. No estoy diciendo que desnudemos nuestra mente. Estamos diciendo de que tengamos claridad al margen de todos los datos o al margen de todas las informaciones que he acumulado en toda mi existencia. Verlo como ojos de niño. Muchos maestros decían, por ejemplo, el caso de Jesús, ¿no? Mientras no seáis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. No es que seamos infantes, convulsionados, etcétera. Sino de que tengamos una mente clara sin tantos datos, sin tantos prejuicios, sin tantos preconceptos. Entonces, es así como yo podré tener más claridad. Por eso es que los niños aprenden muy rápido. Aprenden rapidísimo un idioma. Aprenden rapidísimo cualquier información que tú les das. ¿Por qué? Porque tienen claridad. Y entonces, tener la claridad de un niño, eso significa. De que realmente, si no tuvieras los datos que tuvieras, si no tuvieras la vida que has vivido, ¿cómo tú entenderías o interpretarías esto? Claro, eso implica un entrenamiento. Las prácticas de meditación, las prácticas de conexión con las montañas, con la Pachamama, nos ayuda a tener una mente más clara. Y esa es la invitación de Magia Perú. A que podamos darle realmente un sentido más allá de las palabras. Más allá de los contenidos. Que realmente puedas conectarte con tu verdadera fuente. Esto es Magia Perú y nos encontramos en la próxima emisión.